Este es un Beechcraft V90, similar al que se cayó en Laguna de los Sauces, en Punta del Este, terminando con la vida de 10 personas. Estaban subiendo a un ferro. Yo creo que el avión no tendría que haber salido de acá, de San Fernando. El avión no estuvo balanceado adecuadamente para hacer este vuelo. Las fallas que tenía el avión son clarísimas. Me había dicho, Gordo, ¿por qué no te vas en un avión de línea más seguro? Es un avión que de fábrica viene homologado para volar con seis pasajeros. Piloto, copiloto, más seis pasajeros. Y en esta oportunidad despegó con ocho pasajeros. No era apto para aeronavegación, no tenía, no estaba autorizado para hacer vuelos comerciales. Es un avión que era para vuelos privados. Estos asientos los cambiaron y agregaron dos más. ¿Por qué estaba Carlos en ese vuelo? Él había viajado, bueno, a Uruguay creo que una vez anterior había viajado. En este último vuelo que hicieron, fue como un invitado por parte del grupo de La Rural para sumar y aportar todos sus conocimientos. ¿Y qué creen que nos hizo bien? Nada, desde el minuto uno la verdad que nosotros nos enteramos que... Yo no sabía ni que iba a volar, no sabía ni que se iba a ir a Uruguay. Vendieron algo que no se tendría que haber vendido. La agencia de turismo de La Rural contrató un vuelo a una empresa que no tenía autorización para volar. El avión no estaba preparado para llevar, ni para volar, ni para llevar esa cantidad de pasajeros. A la vuelta me llamó antes de subir y me dijo, espérame que llego a comer. Estaba esperando con la comida servida a la mesa y una amiga mía me llamaba por teléfono y me dice, ¿dónde estás? No, estoy esperando a la Carlitos que está llegando de Uruguay. Y me dice, espera que voy para allá. Y bueno, y se vino, me tocó el timbre de casa y me dijo, ¿algún accidente? A mí me llaman a la noche por teléfono una de las compañeras de trabajo y amiga personal de él y me pregunta si yo sabía algo. Me quedé callada y lo único que me salió es decirle, ay, mar, se cayó el avión, ¿no? Y me dijo, ay, Adri, sí, ¿podés venir? Y ahí me enteré. Ella se fue a trabajar muy temprano y era un día de trabajo normal. De hecho, los chicos no sabían que se iba a Uruguay. La estamos esperando para comer. ¿La última charla que tuviste con ella? ¿Fue ella de Uruguay? ¿Fue de la mañana cuando se fue? Claro. Yo la despedí y que se iba antes que yo a trabajar. Los dueños del avión sabían de esto. Sabían que el avión no estaba habilitado para volar. Sin embargo, lo explotaban con una impunidad total. Sacaron este asiento, lo sacaron y colocaron en ese lugar dos. Dos. Ocuparon el espacio de la mesita y ocuparon un espacio adicional que, en definitiva, en lo que redundó, es en la variación del centro de gravedad. Vos, para modificar los asientos, tenés que pedir una autorización especial a la autoridad aeronáutica. Muchos errores, mucha negligencia. Se hicieron cambios en el avión de último tiempo, sobrepeso. Lo más importante es que ese cambio que vos hacés no afecte a los pesos máximos que toda la nave tiene. Que es el peso máximo de despegue, el peso máximo de aterrizaje y, sobre todo, que es un valor no menor, la variación del centro de gravedad. Hicieron el comentario. No sé cómo llegamos porque el avión es un desastre. Se dieron todas las razones, hasta de problemas con los pilotos que fallecieron, que el piloto no tenía la experiencia en volar este tipo de aeronave, hace muchos años que no la volaba. Vos me hablás de combustible, me hablás de dos personas más, me hablás de la situación particular del avión y todo redunda en sumo peso, sumo peso, sumo peso. Yo debiera resaltarte que todos los aviones tienen un peso máximo de despegue que vos no podés violar porque las características del avión en situación de vuelo no son las mismas que si vos estás ajustado al peso máximo que el fabricante te dijo a vos con el cual vos podías operar. A nosotros nos preocupó mucho, era que no tuvieran las horas de descanso suficiente ni la pericia técnica para volar de noche un avión de estas características y que todo coayudara para que se cayera y que estuviera 30 segundos en el aire. ¿El avión no debió salir de San Fernando? Según este informe y bajo las características que estamos hablando, si no reunía los requisitos para el vuelo, que en definitiva y el más simple de todo es si tenía dos asientos más de lo que adecuadamente vino el avión de fábrica y no estaba debidamente autorizado, no debería haber salido. Está aprobado por el informe de la Junta Uruguaya que estaba excedido en peso, por eso estamos acá en el aeropuerto de San Fernando porque a nuestro entender no debería haber salido de acá. Yo lo único que quiero es que el juez acá haga algo porque es una tortura no tener cerrado este capítulo en nuestra vida, continuamente estar, que por ahí nos llamamos, nos hablamos y acá no se hace nada, la justicia acá no existió. Hay dos investigaciones, una que es en la justicia penal, que es en Uruguay, que ahora se están tomando declaraciones indagatorias, que es por la responsabilidad penal de los involucrados, que es el dueño de aeronave, que es de Roderías Meta, la empresa contratante del avión para hacer el viaje que fue Furlong, que es la agencia de viajes, y algunos directores de esas empresas que están siendo investigados en Uruguay. Por otro lado hay una causa que es la civil, yo soy abogado de seis de las familias de las víctimas, están haciendo un reclamo de daños y perjuicios. ¿Se cae por peso o se cae por un error de los pilotos? Bueno, generalmente los informes no son tan concretos, sino que son multicausales. En sí nosotros consideramos que hubo las dos, principalmente que el avión no estaba aeronavegable, era pesado, estaba excedido en más de 900 libras, no estaba autorizado para realizar vuelos comerciales. Que pague el que tiene que pagar por lo que hizo erróneamente por economía, por algo económico. ¿Tiene que haber gente que vaya a la cárcel por este accidente? Eso lo definirá la justicia uruguaya, pero yo creo que sí, o sea que hay responsabilidades, acá se murieron 10 personas, y eso para mí tiene que haber responsabilidades penales. Ese avión tenía que ir a otro lugar y por ganar más plata modificaron el viaje y nada, o sea, es todo pensar en el número nada más, no en las vidas que realmente iban arriba de esa trampa mortal como dijiste hace un ratito. Y les pediría que se pongan un minuto en mi lugar, el día que les tuve que decir a mis hijos que su mamá lo iba a volar. ¿Eso fue cuánto tiempo después que te enteraste del accidente? En la mañana, al otro día, lo dejé de dormir y dije, bueno, en la mañana, les cuento. Mirá, que pasen por eso, un minuto. ¿Qué momento, eh? Bueno, Manu tenía 11 años. Me contó que había habido un accidente, que mamá estaba muy mal, que no se sabía dónde estaba y que no se sabía qué iba a pasar. Y salí y estaba toda mi familia llorando, todo, y ahí entendí que no iba a volver. Que serán responsables, que se tengan que hacer responsables, porque hicieron lo que hicieron y tienen que pagar por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!